¡WAMPUNCH! completamente bestial, en esta ocasión tenemos la batalla brutal entre un Saitama furioso contra Garou cósmico, y sin lugar a dudas este capítulo no ha decepcionado para nada, además de darle a los fans del webcomic una tremenda referencia, pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este gran episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 167 está titulado Io, básicamente haciendo referencia a la luna de Júpiter donde Saitama y Garou tendrán su espectacular batalla, pero bueno ya llegaremos ahí, en primera instancia tenemos una portada bastante épica que nos muestra el enfrentamiento entre Saitama y Garou, diciéndonos que oponiéndose el uno al otro ambos son puños opuestos. Pero bueno ahora si ya comenzando con el capítulo, como recordaremos anteriormente, después de que Garou cósmico asesinara a Genos o al menos eso parece, debido a la furia de Saitama, este decidió usar sus movimientos serios en contra de Garou, causando que el impacto fuera un terrible peligro para la humanidad, debido a esto Blast no tuvo otra opción que tratar de contener el impacto del choque de estos puños. De esta forma observamos como al parecer efectivamente Blast logra llevar la energía del impacto a la atmósfera, aunque también nos dice que para él es prácticamente imposible contener la energía que está produciendo el choque de estos puños. De esta manera Blast determina que la única opción viable para salvar a la Tierra es redirigir la energía del impacto hacia otro lugar, aunque obviamente es bastante complicado el manejar esta cantidad de energía tan grande la cual tiene una capacidad destructiva sin precedentes. Pero afortunadamente en este momento vemos la llegada de los compañeros de Blast, los cuales mencionan que subestimaron a la Tierra ya que pensaron que Blast era el único con la capacidad de enfrentar a un ser con tanto poder divino, es decir el mismísimo Garou, preguntándose quién era él. Lo gracioso de todo esto es que efectivamente en estas viñetas observamos la aparición de los tres compañeros de Blast que ya habíamos visto en capítulos anteriores, aunque en este punto se sigue mostrando entre sombras, ya que como recordaremos el capítulo donde sí se mostró los diseños al completo fue borrado del canon. Por lo que técnicamente hasta este punto en el canon oficial de One Punch Man sus diseños aún no han sido revelados, pero la verdad es que ya tenemos más que claro que Boros y los demás son canon en este manga, aunque no entiendo muy bien por qué Murata y Wan quieren seguir ocultando sus identidades. Me parece algo extraño, de cualquier manera lo que sí me sorprende es que estos tres demuestran que tienen una capacidad tremenda, ya que de primera instancia se entiende que la energía generada por el impacto de Saitama y Garou debe ser completamente bestial. Aún así estos tres tienen la capacidad de redirigir este ataque, por lo que sin duda su poder es bastante resaltante, aunque en este punto hay algo muy importante que debemos mencionar, ya que efectivamente estos logran redirigir la energía hacia otro lugar, pero en ese mismo momento vemos algo muy extraño en la luna. Más específicamente en lo que podríamos llamar el lado oscuro de la luna, ya que aquí se alcanza a percibir lo que podría ser la espalda del mismísimo dios. Efectivamente al parecer el cuerpo físico de dios sí se encuentra en la luna y está sellado por alguna razón, lo que me hace pensar que efectivamente tal vez sí esa vez que Saitama fue lanzado a la luna, ayudó ligeramente a romper el sello de dios y es por eso que de ahí en adelante ha tenido algunas libertades. Honestamente el misterio de dios sigue incrementándose cada vez más, pero de primera instancia como lo dije el cuerpo físico de dios sí se encuentra en la luna, algo que es bastante resaltante. Pero bueno después de que Blas y su equipo logran manejar la situación, observamos el grado de destrucción que ha causado este puñetazo, ya que al parecer ha logrado destruir una enorme cantidad de estrellas, dejando prácticamente solo vacío en el espacio. Honestamente este nivel de destrucción es brutal, ya que sí prácticamente se nos confirma que la energía que se estaba manejando en los puños de Saitama y Garou es de nivel de galaxias, honestamente esto sí parece una verdadera locura. Pero bueno continuando con la situación se nos dice que después de haber desviado la energía, el impacto de ese puño debió haber llevado a los dos que estaban peleando muy lejos de ese lugar, aunque específicamente no saben hasta dónde pudieron haber ido a parar. Es en ese momento donde vemos que efectivamente Garou y Saitama fueron lanzados muy lejos de la tierra y específicamente al parecer llegaron hasta Júpiter en un satélite llamado Io, lo cual le da el nombre al episodio. En primera instancia vemos que Saitama no sabe lo que ha ocurrido ya que obviamente estaban peleando en la tierra y lanzaron este puñetazo sin medir las consecuencias, mientras que Garou rápidamente se da cuenta que están en Júpiter, también estando bastante sorprendido. Algo que me llama la atención es que en este punto se confirma que a Saitama prácticamente ya no le importaba la tierra, es decir, él no pensó en las consecuencias que podría traer este puñetazo contra Garou, lo único que quería era cobrar venganza por su amigo. Y honestamente yo no lo culpo, sí tengo unas ganas tremendas de ver cómo Saitama acaba con Garou después de lo que le hizo a Genos. Pero bueno, en ese momento observamos cómo Saitama menciona que está bien ya que en ese lugar finalmente tendrá la oportunidad de soltarse y usar todo su poder contra el tipo que tiene enfrente de él. De esta forma observamos cómo Garou se intimida un poco preguntándose si Saitama incluso es humano. Mientras vemos una de las escenas más tremendas del episodio, ya que Saitama dice que probablemente finalmente su deseo se vaya a cumplir, es decir, el de tener una pelea donde él pueda utilizar todo su poder. Pero al parecer a pesar de esto él no está ni un poco emocionado, sosteniendo el núcleo de Genos. Efectivamente a pesar de que Saitama está a punto de cumplir su sueño y pelear con todo su poder, esto no le satisface. Y honestamente estas son palabras muy fuertes por parte de Saitama ya que sí se nos confirma que Saitama de aquí en adelante va a pelear con todo su poder, o al menos eso es lo que parece. Por otro lado observamos que Saitama decide guardar el núcleo de Genos en su ropa, pero posteriormente se da cuenta que si a lo largo de la batalla su ropa se rasga probablemente pierda el núcleo. Así que la solución que propone es pelear sujetando el núcleo de Genos todo el tiempo. La verdad es que esta viñeta que nos muestra Murata en este punto es totalmente brutal y nos demuestra lo importante que era Genos para Saitama. Honestamente sigo pensando que Genos podría regresar de una u otra forma, pero mientras tanto están utilizando bastante bien la muerte de Genos. No me imagino todo lo que debe sentir Saitama en este punto. El hecho de que estuvo jugando con Garou y también que no regresó lo suficientemente rápido como para salvar a su amigo. Yo creo que eso debe ser terrible. Pero bueno continuando con el capítulo observamos como Garou le dice a Saitama que actualmente se encuentran en una de las lunas de Júpiter, por lo que tendrían que pensar en una manera para regresar a lo que Saitama le dice que se calle y que ya verán después que es lo que hacen, ya que en primera instancia él tiene que destrozar a Garou a golpes, mencionando que solo necesita una mano para eso. La verdad es que en este punto Saitama se ve espectacular, mostrándonos su inmenso poder. Y en este momento vemos una de las mejores escenas del episodio, ya que Garou al escuchar estas palabras, decide crear un portal como lo hacía Blast para así transportar a Saitama a otro lugar. Pero sorpresivamente Saitama con una sola patada es capaz de lanzar el portal a otro lado, para posteriormente darle un tremendo puñetazo a Garou. La verdad es que estas viñetas son espectaculares. Y honestamente me dio mucha risa como Saitama simplemente le dio la patada al portal. Y en este punto regresando a la idea de un Blast contra Saitama que siempre me preguntan, yo daba como una de las ventajas para Blast el hecho de los portales, pero creo que ahora que sabemos que Saitama simplemente puede manipular los portales de esta manera, creo que una vez más la ventaja es para Saitama, por lo que Blast tendría las cosas muy difíciles si tuviera que enfrentarlo. Pero bueno, continuando con el episodio, Garou es lanzado bastante lejos después del puñetazo de Saitama, pero gracias a sus portales, una vez más logra colocarse para golpearlo directamente. Pero sin problema Saitama es capaz de desviar el portal para así golpear en la barbilla a Garou, demostrando una vez más que Saitama es capaz de manipular los portales a voluntad, diciéndole a Garou que deje de usar sus trucos y que le muestre sus mejores puños, aquello que llamaba las artes marciales definitivas. Esto en primera instancia deja bastante sorprendido a Garou, el cual se da cuenta que Saitama puede manipular los portales sin problema, y es en este momento cuando Garou menciona que ha absorbido los estilos y técnicas de muchos peleadores de la élite, por lo que debido a la combinación de todos estos ha obtenido su puño. En este momento observamos como Garou comienza a generar una gran cantidad de portales para así tratar de usar prácticamente todas las técnicas más poderosas que conoce en contra de Saitama. De esta manera observamos como efectivamente la combinación de todas estas técnicas logra impactar en Saitama y causar una tremenda explosión. De esta forma Garou explica que gracias a la combinación de estas técnicas, él puede generar un ataque prácticamente inevitable, por lo que no haya manera de que Saitama pudiera resistirlo. Y es en este punto donde observamos el momento más épico de todo el episodio, ya que sí, al parecer Saitama ha perdido toda la ropa después del ataque de Garou, pero a pesar de esto, él sigue consciente y atacando, diciendo serie inmortal severa, volteo de tabla serio. Y así es, todos los fans del webcomic entenderán lo importante que era esta escena. Sabíamos que tal vez en la Tierra era un poco difícil que Saitama lo hiciera, es por eso que pienso que Murata y Wan decidieron enviar a Saitama a una de las lunas de Júpiter para que pudiéramos tener esta escena tan emblemática. Y sin duda alguna me ha dejado completamente satisfecho. Observamos como Saitama planta los dedos en la Tierra para posteriormente levantar prácticamente toda la corteza de esa luna. Y debido a esta situación, observamos como Saitama es capaz de utilizar todos los fragmentos creados de la luna para así sostenerse y moverse a gran velocidad, contraatacando a Garou de una manera realmente brutal. Realizando nuevamente un movimiento serio, siendo en esta ocasión el puño serio omnidireccional, y en el cual al parecer Saitama gracias a su velocidad tiene la capacidad de crear una gran cantidad de imágenes de él, sorprendiendo a Garou ya que no sabe de dónde realmente vendrá el ataque. De esta forma su única solución es crear un portal para escapar, pero justamente desde ese portal aparece Saitama, golpeando una vez más a Garou y lanzándolo muy lejos. Debido a la enorme cantidad de residuos de la luna, Garou comienza a rebotar en cada uno de ellos, dándose cuenta de que lo que Saitama está haciendo en este punto es utilizar su tremenda velocidad y fuerza para así moverse a través de los fragmentos de la luna. De esta manera Garou dice que la solución a todo esto es alejarse de esos fragmentos dirigiéndose hacia lo más alto, para que así pueda recibir de mejor manera los ataques de Saitama. Pero lamentablemente para Garou, él se estampa contra la superficie de la luna de Júpiter, ya que al parecer ha perdido completamente su sentido de orientación. Mencionando que lo ocurrido es similar a cuando se agita a un insecto en una caja, y realmente ya no sabía dónde era arriba y abajo. Debido a esto Garou sigue recibiendo los puñetazos de Saitama, dándose cuenta de que la fuerza de Saitama no tiene límites. Por lo que dice que si ese es el caso, lo único que tiene que hacer es copiar esa fuerza ilimitada hasta que logre obtener la victoria. Observando como Garou una vez más entra en modo Saitama, para posteriormente dar un intercambio de golpes directo entre Saitama y Garou. Terminando de esta manera el episodio, la verdad es que este ha sido un capítulo completamente brutal. Algo que llama la atención de esta última viñeta, es que parecería una vez más que Saitama está sangrando, ya que de su boca parecen salir algunos fragmentos negros. Honestamente no hay seguridad de que esto sea sangre, pero debido a lo que hemos visto en la batalla, y como Saitama reconoce que está peleando con todo su poder, creo que hay grandes probabilidades de que sí sea sangre. Y bueno Garou está demostrando que es uno de los seres más poderosos a los cuales se ha enfrentado Saitama. En primera instancia Saitama reconoce que usará todo su poder contra Garou, además de que ya son varios movimientos serios en contra de este y él los ha logrado soportar. Además de que también ha contragolpeado en varias ocasiones. Sin duda alguna Garou está demostrando ser un enemigo realmente importante. Yo creí que la batalla iba a ser menos pareja, es decir que Saitama dominaría totalmente, pero observamos como Garou todavía tiene algo que hacer, y esto me sorprende muchísimo. Ya que sabemos que Garou no tiene todo el poder de Dios, por lo que sin duda alguna la batalla contra Dios va a ser muy difícil para Saitama. Y creo que en ese punto a Saitama se le hará muy complicado enfrentarlo. Pero bueno ya veremos lo que sucede cuando lleguemos a ese momento. Ya que sí al parecer la trama de Dios también sigue en pie después de lo que hemos visto en la luna. Y vamos a ver si Blast y los demás logran reparar todos los daños que Saitama y Garou han causado actualmente. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que una vez más un episodio espectacular, una verdadera bestialidad. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios, que les pareció el episodio. Creen que realmente Saitama está peleando con todo su poder en este punto. Honestamente yo creo que todavía puede ir más allá, pero sin duda si es la vez que más se ha esforzado. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la Estadal Mora, Alcojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.